Qué pedo, racita. El día de hoy venimos con actualización del servidor coreano. Ya saben, ¿verdad? Entonces, vamos directamente a lo bueno. Vamos directamente a lo bueno. A ver si se alcanza a ver ahí. Nada más déjame confirmar aquí que estamos en inglés. A ver. Nuevo héroe, mi bro. O heroína, bro. Es que yo lo veo y no sé, no sé, güey. Lo veo y no sé. O sea, es el androide MK2. Tengo entendido que esa madre en la historia es mujer, ¿no? Pero, bro. ¿Vele? ¿Vele? No sé, güey. Estoy confundido. Pichula confundida, mi bro. Pichula confundida. No sé si es un husbando o una waifu. Este pedo es algo así como... Es algo así como muy sexy, ¿no? Bueno, este... ¿Qué pedo con esta nueva unidad? Esta nueva unidad, como puedes ver aquí, mira. Estas letritas que están aquí en... en coreano, tú sabes que es el daño. Y el daño que sale de tipo morado es oscuridad. Ahora, este androide viene para ser una unidad de rango, pues usa pistola, ¿eh? ¿Verdad? Va a tener igual que la MK99 dos tipos de pistolas. Una que avienta granadas y una que avienta con metralleta. ¿Verdad? Esa va a ser su... su utilidad. La verdad, yo con el bufo de equipo y con el bufo este de 5 estrellas, no sé qué tipo de utilidad vaya a tener este güey. Así te lo digo, bro. No sé qué tipo de utilidad vaya a tener esta madre. O sea, es una unidad que ataca a distancia, sin embargo, su bufo es de defensa, güey. Aquí abajo, si tú eres miembro del canal, te pasé las imágenes traducidas, güey. Le pone defensa más 16%. Y luego acá sube este 5 estrellas, dice que se sube la defensa a 40% cuando le pegan. Y tú de que, bro, ¿cómo? ¿Va a ser un tipo Terminator o qué pedo, güey? O sea, una unidad a distancia con bonos de defensa. Mi bro, no sé, no sé. No sé quién sabe, tal vez se pone mamadísimo y nosotros de aquí diciendo cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la información para que tú hagas con ella lo que quieras, mi bro. Vamos a ver. Este nuevo mundo. Se va a agregar el mundo 12 de velocidad, iba a decir, güey. De dificultad, pesadilla, ¿verdad? Se van a agregar los primeros 3 pasajes. ¿Sí? Para que no estés ahí emocionado. Uy, ya todo, no. Primeros 3 pasajes. Tranquilo, bro. Tranquilo. Ahora, vemos aquí abajo. No, no, no. Después de esto se viene un chorro de cambios, bufeos. Nerfeos, güey. El primer nerfeo que yo veo, güey. La verdad. Entonces. Vamos a ver. Nerfeo. Eva Idol. Se le subió su vida base. Se le subió la defensa. Gabriel y Eleonora. Se le subieron el ataque básico. Se le subió la vida básica. Y a Eleonora se le subió la defensa. Beth. Se le sube el ataque de sus ataques básicos. Güey, espera. Es como el diablo. ¿Para qué le subes más el ataque básico? Y se le dio vida. La vida creo que... Ah, es que no me acuerdo. No me acuerdo el escudo si escala con vida. La verdad no me acuerdo. Luego lo checo. Garam. Le dieron más vida y defensa. O sea, ya no va a estar... Este... ¿Cuál es Garam, güey? Garam es el arquero, ¿no? El que antes era viejo sabroso, que ya no es viejo sabroso. Porque salió el verdadero viejo sabroso. Entonces, a este güey ya no lo hicieron tan de papel. Y a Arabel le dieron un buffo de ataque. Este... De sus ataques básicos. Pero... ¿Qué es lo que... Lo que verdaderamente va a poner las cosas un poquito más candentes? Chécate. Además de buffearle el ataque básico. Le buffearon... Ve nomás. El combo. ¿Sí? Va a ser ahora un 330% de daño. Bro, qué pedo. Ahora, Lupina. También le buffearon el combo. Lili es... ¿Qué es el daño? Lili es Nari para nosotros. ¿Ok? Lili es Nari para nosotros. Porque aquí dice... Se le aumentó el rango de las bolas de... Del zorro, güey. En aproximadamente .15 cuadritos. Entonces, va a pegar de más lejos. Eso es bueno porque la verdad... O sea, he usado Nari un par de veces y tienes que acercarte un chorro para golpear, güey. Y la verdad, siendo un atacante a distancia... Te jode, ¿verdad? Te jode un poquito. Pero está bien. Se le agregó la distancia. Y este que dice Ro... Es en verdad... Es... Rue. ¿Ok? La... Ayudante de Santa, ¿verdad? Que así se llama. ¿Qué pasa con esta niña? ¿Qué pasa con esta niña? Le buffearon todo, güey. Todo. Chécate. Se incrementa el daño de la velocidad mientras... Estás utilizando el close shot, que es su ataque básico, ¿no? O close shot es la otra cosa que... Ya ves que todos tienen como una habilidad al lado, güey. O sea, tienen ataque básico... Ataque... Este... Habilidad de arma y tienen otra chingaderita ahí al lado. Como el taunt de la princesa. Creo que es esa chingaderita lo que le... Le aumentaron la velocidad de movimiento. Ahora... El daño... Eh... Aumentado... Es en los primeros dos disparos. Y disminuido en los últimos... En los cuatro y cinco. Ya ves que es... Pa-pam, pa-pam, pa-pam. El típico... Este... Soundtrack de Terminator. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Los primeros dos... Van a ser aumentados. Y los últimos dos... Van a estar con daño disminuido. Lo que... Pues está bien. Está bien. Porque normalmente... El primer ataque es el que nos interesa un poquito más. Para poder acceder a cancelaciones de animación. Como con la princesa del futuro. Si tú la usas mucho en arena. Sabrás que el... El golpe que más daño hace es el que brincas. Y... Que da un brinquito y pega en el suelo. Ese hace mucho daño. Entonces lo que hacen la gente de la princesa del futuro. Los que la usan mucho. Para perseguirte. Es estar dando nada más el brinquito. Pa-pa-pa. Y se van acercando a ti. Y ese es el ataque que... Que más daño tiene. ¿Verdad? Entonces aquí al ponerle los primeros dos ataques... Con daño aumentado. Se presta un poquito a que se pueda hacer... Este tipo de mecánicas de cancelación de animaciones. Que... Siempre vienen bien. ¿Verdad? Se redució... Se redució... Güey. A la... A clases de español, güey. En los comentarios, por favor. Se redujo... El... Tiempo para la habilidad. De 7 a 6 segundos. Y linkage judgment... Esto no sé qué pedo. Está avanzado en punto unos segundos. No sé, güey. No sé qué significa ese pedo. Además... Además, chécate. Además de esos bufos... O sea... Fíjate nomás. A Rabel... Le... Le bufearon sus estadísticas bases del campeón. Le bufearon el ataque del combo. Y le bufearon... El arma, güey. O sea... Todo está bufeada a Rabel. Y la Terminator también. Que esta es la de Rue, ¿verdad? Le dieron un poquito más de rango. Por .5 cuadritos. Innocent Stinger. Esta es la de... Lápiz. Ahora tiene... Más daño, ¿eh? Más daño. Si lápiz tiene un chorro de daño, güey. Porque es el Omex. Bueno. Se agradece, güey. Se agradece. Yo uso lápiz en la cuenta chiquita. Y ustedes saben que tiene un chingo de daño. Ahora vamos a tener más, güey. Más. Este... Y este es que nos sirve. Es la... El arma de Rabel. Se le dio... Eh... Un bufeo en el daño de 185%. Está bueno. Ahora, esto que dice... Bug fixes y cambios. Esto de aquí, mis bros. Es el nerfeo que le van a dar al Android MK99. A ver. No entres en pánico, bro. Este cambio nada más lo vas a sentir si tú usas al Android MK99 como capitán de equipo en poliseo. ¿Ok? Eh... Si tú la usas así de personaje principal en algún otro, lo vas a sentir también un poquito. ¿Verdad? Este... Este... Pero bueno. El nerfeo es el siguiente. Cuando el Android MK99 está equipado con el Omega Blaster. El weapon skill, o sea, la habilidad de arma, se cambió de nivel 5 a nivel 4. Y de igual manera, para otros rifles únicos. Creo que esto significa rifles únicos. El poder de ataque y de carga va a ser el mismo que antes. Entonces, ¿a qué se refiere con que bajaron de nivel este pedo? Ese pedo, si tú te acuerdas, necesita cierta cantidad de golpes dependiendo del nivel de... De la habilidad del arma para poner a tus contrincantes en ailments. Entonces, son en estados alterados. Ya sea en que te asube en el aire o que te abaja en el suelo. O que te deja ahí todo sangradito, ¿verdad? Todas esas cosas, pues, van conforme al nivel de la habilidad del arma. Entonces, al bajarle de nivel 5 a nivel 4. Si aquí dice que el ataque, el poder de ataque y el de carga van a ser el mismo, lo que va a afectar es que ahora vas a necesitar más golpes de su habilidad de arma para dejar a tus contrincantes en estado alterado, ¿verdad? No me acuerdo el androide en que te deja. No sé si te manda para arriba o te deja en el suelo, no me acuerdo. Pero a eso se refiere, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto no afecta a menos que tú uses a MK como capitán de equipo? Porque, bueno, tú sabes que el único que avienta su habilidad de arma en el Coliseo es el capitán de equipo. Además, a la MK99 la utilizamos por sus ataques básicos a distancia con el cañón. No lo utilizamos mucho por su habilidad de arma, ¿verdad? Entonces, ¿es un nerfeo? Sí, pero no va a ser mucho ruido, ¿verdad? Laberinto, aquí vienen otras cosas, cooperativo, una misión adicional. Ok, esto es para principiantes. Se agregó la nueva colección que es del nuevo personaje, un chorro de bugs. Tienen los paquetes, vamos a ver qué más hay. Los paquetes los analizamos ya cuando salga. Uy, perro, esto me interesa, esto me interesa. Ok, se va a estar vendiendo un martillo verde por 5 mil gemas. Ya tú sabes que esto conviene comprarlo sí o sí, ¿verdad? Este va a estar disponible por dos semanas después de la actualización. Esta es la actualización que a nosotros nos llega en dos semanas, ¿verdad? Entonces, hay que irse preparando con sus 5 mil gemas. No bajar de ahí porque las vas a necesitar para tu martillo verde, ¿verdad? Esto ya sabes, es 100% que lo tienes que comprar, güey. 100% que lo tienes que comprar. Sin excusas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Ay, se me cambió de idioma. Ahí está. A ver, 50 summons gratis en celebración del Chuseok. A ver, esta madre creo que es un evento, una celebración coreana, güey. Y la verdad no sé si ese evento valga para nosotros. Pero bueno, van a estar dando 50 summons gratis. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ya te digo, no sé si vaya a ser para nosotros. Se viene el pase del guardián con esa morra, la innombrable que todo... No, 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 ni la voy a decir, ni voy a decir su nombre, güey. Ni voy a decir su nombre. Y se viene raza. Este disfraz lo habían sacado, tengo entendido que como una ocasión especial para el lanzamiento del juego en Japón. Ahora lo están lanzando para Corea. Y supongo que en dos semanas llegará para nosotros el disfraz de la pijama de la princesa Adela. Para los que son fans de esa tóxica, ya saben, van a tener eso. Y pues listo, listo. Hasta aquí las notas del parche, mi bro. Espero te hayan servido. Te dejo aquí para que tú estés viendo los disfraces que se vienen, ¿verdad? Tienen todas las pijamas, mira. Más todas las pijamas. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Ya sabes, dale like al video, suscríbete. Puedes unirte también por nueve pesitos. Modesto, humilde, ¿verdad? Para que yo pueda comerme una maruchan. Y nos vemos en directo ahora sí en la noche. A eso de las siete de la tarde, más o menos, hora de México. Siete, nueve. No sé, depende, ya tú sabes, ya tú sabes. Porque vamos a hacer arena y nos vamos a acabar también el mundo 13. Nos vemos. Bye, bye.